¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estoy haciendo un unboxing de una caña que me compré, un combo en realidad, caña, carrera y deslinea. Lo compré en Facebook, se lo compré a Miguel Núñez, gracias Miguel, me dijo todo ok. Miguel es de Talca, es un equipo chino, ya vamos a ir viendo. Vamos a hacer el unboxing con un cuchillo que he hecho. Quise hacer este unboxing y esta que la compra de esta caña, no sé si recordarán, en algún momento me comprometí con ustedes a que con las ganancias del canal, las iba a juntar, iba a comprar un equipo chino y al final de la temporada le voy a regalar. Bueno, este es el equipo chino, obviamente lo voy a probar y efectivamente a la final de la temporada lo vamos a sostener para que se suscriban al canal, me sigan y así todos ganemos. Yo pruebo un equipo chino, lo utilizo, veo qué tal me parece. Bueno, el equipo que me compré es en numeración que no tenía, es 8 o 9 me parece, para lanzar grandes streamers. Viene el carrete, acá viene la caña, bastante bien embalada, me encuentro un poquito pesado, no sé cómo, a lo mejor el tubo de... Bueno, vamos a ir abriéndolo. Está muy bien embalado, así que eso se agradece. No quiero destruir nada, está incluso con masking tape. Masking tape es un poquito difícil de sacar, no recuerdo si incluía aquí o la caña. Pero la vendí en algo de así como 125 mil pesos, cuando la bajó antes también, entonces la compré, me salía más cómodo comprársela a él, que esperar que me llegara, comprarla por Aliexpress. Ok, me la mandó aquí, por eso la saqué tan pesada, porque no incluye tubo. Este es un tubo de PVC. No viene nada más acá adentro. Lo vamos a dejar ahí. Así es como viene. Es una caña Thor Classic, de acuerdo al colega que me la vendió. Voy a dejar un link en la descripción del video a su site de Facebook, en una de esas les puede servir. Porque siempre está vendiendo cositas, hace moscas. Bueno, él es de talca. Aquí está. La caña está, al parecer, usada, pero se ve... Se ve bien. No recuerdo si decía es la publicación nueva o usada. Bueno, está usada. Es una caña... 7-8. Así es el mango. Tiene un fighting bat. Se siente bastante pesada. El mango es de cocho, aunque el cocho tiene harto relleno, pero por el precio no tengo que quejarme. Tiene un lugar para guardar las moscas, así, hookkeeper se llama. Ese de ahí. Es de cuatro tramos. Estoy mirando si tiene puntos de alineación y no tiene. Tiene algunas imperfecciones, por ejemplo, ahí. Una imperfección en el epóxico. Obviamente no es una caña tope de línea. Pero cuando la compré, ya lo sabía. Vamos a ver qué hay aquí. Voy a cortar con la hoja hacia arriba para no comprar nada. Está bastante bien embalado. Me parece que el carrete es un moscach. Ya lo vamos a saber. Decía en la descripción, pero ya no me acuerdo. Muy bien embalado. Seguramente... Ahí dice 7-8 el carrete. Me viene con masking tape. Hay mucha parte del proceso de desembalaje que, obviamente, es. Voy a editar. Pero viene muy bien embalado. Y eso se agradece porque preserva mejor los componentes y los cuida mejor del viaje. Ahí está el carrete. Viene una bolsa de tela. Vamos a revisarlo. Viene con línea. Es el GoTur. Así se ve. Es un carrete 7-8. Ahí salió. Esta pieza de aquí me parece que es plástica. Por lo menos se siente plástica. Viene con su manual. Al menos viene con su manual en inglés. Y me dijeron que venía con una bobina adicional. Ahí está la bobina. También venía bien embalada. Y acá está la línea. Es una línea bicolor ploma amarillo con backing naranja. La bobina es metálica. Pero el carrete tiene varias pesas plásticas. Como, por ejemplo, esta anilla. Esta anilla se saca, o esta tuerca, se saca para cambiar el rodamiento que va acá. Para cambiar la dirección de recogida. Esa es una de las observaciones que tengo. La otra observación es que la tapa, o el lugar con el que atornillamos la bobina contra el carrete, también es plástica. El resto se siente todo metálico. Lo otro es que, bueno, viene con mucho backing para la cantidad de línea. Y la línea queda demasiado al borde. Cosa que vamos a arreglar más adelante. Y de una línea sinking tip. Que también está con mucho backing. El backing en este caso es verde. Me dice que esta línea puede ser, dado que tiene azul y negro, puede ser la sinking tip. Y la otra puede ser la de flote. Pero al estar tan lleno del carrete, incluso cuesta enrollar. Dado que la línea pega en el borde de esta parte. No es full frame el carrete. El feno, por lo menos, esta parte es metálica. Ahí empieza a sonar como carrete. La chicharra, no sé si la escuchan. Ahí está. Ahí está. Ahí está. El feno es decente. Sí, podríamos decir que sí. Aquí, como les decía, es un garrete Gouture 7-8. Ahí dice 7-8. No sé si se va a alcanzar a ver. 7-8. Garrete Gouture. Esto lo pueden encontrar en AliExpress. Todo esto es chino. Esta anilla o manilla es plástica. Pero es color metálico. Hacia adelante. O sea, el sentido de recogida no suena. Pero ya se me empieza a llenar el carrete. Todavía falta esta línea por meter. Ya lo vamos a solucionar. Es muy probable que haya que sacar bastante backing. Para que entre toda la línea. O cortar parte del running atrás. Que es muy probable que eso sea lo que haga. Porque esta carreta la compré para pescar especies más grandes. Y lanzar con moscas más grandes. ¿Qué más les puedo comentar de la caña? La parte de acá es de grafito. Esto de acá se siente plástico. Pero al parecer no es plástico. Tiene doble anilla. Con una golilla de goma entremedio. De tal manera que la segunda anilla apete contra la primera. Y no se suelte. Tiene un fighting bat o extremo de pelea. Que se llama porque te da más palanca. Uno se lo puede apoyar en distintas partes del cuerpo. Mientras está peleando un pez. Pero realmente te da más palanca. Cuando uno toma la caña de esta manera. Vamos a probar cómo se comporta. Tiene algunas pifias la caña. En varios lados. No está muy bien cuidada. Pero por lo menos. Supongo yo. Que lo usaron. Y lo usaron bien. No se ve reparada. Ni rota. Ni nada. Son las típicas marcas de uso. Así que bueno. La vamos a estar probando. Especialmente con streamers grandes. Y finalmente. Al final de la temporada. La vamos a sortear. Entre todos los suscriptores del canal. Así que. Los invito ahora a suscribirse. Si ustedes tienen una caña marca Thor. Una caña de pesca con música marca Thor. No se si se va a alcanzar a ver ahí en la cámara. Una caña Thor. Y un carrete GoTourer. Por favor. Coméntenmelo. Acá en la sección de comentarios. Como ha sido su experiencia. Va a ser mi primera vez. Esto yo creo que es importante. Tanto para el canal. Como para ustedes. De probar equipos. Que sean más accesibles. Para que más personas. Pueden entrar en este deporte. Yo siempre he dicho que. El equipo no va a ser pescador. Y por lo tanto. Algo así. Puede servir para empezar. Incluso he mostrado. Pueden buscar. Tengo más de 650 videos en el canal. Y mi primera caña. No tenía ni siquiera. Mango de corcho. Mi primera caña. Era una caña número 7. Con mango de goma eva. Para que se hagan una idea. De dos tramos. Así que. Genial poder probarla. Y comentarle a ustedes. Para que. Si todavía. Están estudiando. O todavía no pueden comprarse. Una caña. De gama más alta. Conozcan una alternativa. Para poder partir. En esto. Que es. La pesca con mosca. Así que. Estén suscritos. Por dos razones. Como les comentaba. Hace un ratito. Una. Porque la voy a sortear. Al final de la temporada. Y dos. Porque. Más adelante. Van a ver. En acción. Esta caña. Y les voy a contar. Qué me parece. Espero que este video. Les haya gustado. Que sea de utilidad. Este tipo de iniciativas. Si es de utilidad. Por favor. También. Háganmelo saber. Si les gustó el video. Denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos. En una próxima oportunidad.